Hola, ¿qué tal? Este es el videoblog Solo Negocios, con el resumen del boletín Solo Negocios que emitimos el día de hoy, 17 de mayo. En temas relevantes al mercado cambiario o al de divisas, tenemos que el peso se depreció. Dada de las siguientes presiones en el mercado Forex, se bajaron las posiciones en pesos. Énfasis marcado, el Tratado de Libre de Comercio no tuvo el cumplimiento del plazo legislativo impuesto por el Congreso de los Estados Unidos y esto significa que no sería negociado por este Congreso una vez acordado por los tres países y es que ocurren las siguientes semanas. A menos, y como lo habíamos señalado en otras fechas, que se llamara una especie de periodo extraordinario como lo tenemos en México. Bueno, pero son cosas que veremos que ocurren en su momento en los Estados Unidos. Se abre un nuevo plazo, primero de junio. Es cuando se vence el plazo que se había impuesto para no ponerle aranceles a México y Canadá de acero y aluminio por parte de Estados Unidos. Si llegamos a esa fecha y no está afincado el Acuerdo de Tratado de Libre de Comercio, entonces técnicamente no se tendrían que poner esos aranceles. Pero en mucho, las empresas norteamericanas han clamado de que eso es un error porque en realidad quien va a costear esos aranceles son los consumidores norteamericanos. Las empresas mexicanas y canadienses que llegasen a exportar de sus países a Estados Unidos estos tipos de metales, pues no tendrían el costo grave. Digo, pueden perder algo de mercado, pero si Estados Unidos no es autosuficiente en acero y aluminio, pues obviamente van a seguir vendiendo sus productos a Estados Unidos y ahora a un precio más alto. Entonces es algo medio absurdo. Pero bueno, así es el proteccionismo y la ceguera con respecto a ese tema. Y ojalá que lo aprendamos muy bien porque pudiera pasarnos en México próximamente. En materia del índice Bloomberg del dólar spot, sube .11% y recordemos es el punto líder de movilidad en la inferencia directa del tipo de cambio. O sea, realmente lo que más mueve a nivel global o donde se puede detectar realmente la movilidad de origen a nivel global con respecto al peso es con el índice Bloomberg del dólar spot. Bueno, este subió .11% y fue un alza fuerte y es por ello que la depreciación es destacable en el caso mexicano. En el caso del Banco de México, en su decisión de política monetaria, mantuvo la tasa en 7.50%, más basado en todo lo acontecido a primer trimestre que lo acontecido entre abril y mayo. Y pues hay una pausa que ahorita comentamos, pero bueno, es de notar que no le entró a las recientes noticias, pero estar atento a que en cualquier momento movilice acciones al respecto. Estados Unidos, buenos a 10 años, 3.11%, siguen subiendo todos los días, si hace un punto, un punto, un punto, base, pero siguen subiendo. Solicitudes de desempleo, bastante por encima de las esperadas, 222 mil, esto en Estados Unidos también. El indicador FED de Filadelfia, 34.4 unidades, cuando se tuvieron 23 en abril, una alza bastante fuerte. Todo esto refuerza que se tenga la idea de que la FED suba su tasa en junio. También le brindará bastante presión al peso todas las siguientes semanas, precisamente hasta que no se dé esa reunión y esa posible alza. El petróleo sube, Banco de México y sus coberturas cambiarias, una demanda 2.03 veces de lo ofrecido, así que tampoco se presiona tanto por ese lado. Finalmente, 18.60 lo que es el soporte y la resistencia a 20 pesos al mayoreo. Y el spread cambiario respecto a ayer, bueno, pues 1.10 y ligeramente más alto, un poco más de volatilidad. Bolsas, solo, bueno, solo Europa en verde, América mixta y Asia también con una tendencia más clara negativa, pero se declara como mixta. En esencia, los puntos de mayor sensibilidad de las bolsas de valores fueron que se tienen al ojo las negociaciones de la segunda ronda en Estados Unidos entre China y Estados Unidos. Y también, pues el tema de Corea del Norte que ayer tuvo a mal suspender una reunión que se tenía prevista para el día de ayer con Corea del Sur, el presidente de Corea del Norte. Y bueno, pues ahí algunos temas suspicaces, veremos qué pasa. Banco de México tomó la decisión de no mover sus tasas. Además, considera que en este momento México está fuerte para enfrentar los escenarios adversos y externamente, bueno, pues hay una cuestión que podríamos pensar va a ser la que presiona a México en mucho. En materia de inflación, considera que va a generar la baja y bien la subyacente, sobre todo por el desplazamiento de los choques 2017 y las expectativas bajan. Por lo tanto, y dado estos contextos, considera que debe mantenerse la tasa de 7.50, pero se va a dar particular atención al traspaso potencial del tipo de cambio a precios. La posición monetaria relativa entre Estados Unidos y México, el spread de diferencia de tasa y la evolución en la economía, qué tan fuerte va creciendo o si decrece. Y bueno, pues esto quiere decir que en cualquier momento pueden llevar una reunión extraordinaria y en su caso subir la tasa si es necesario. Finalmente, el mercado de hidrocarburos, pues básicamente, cierra el alza ante el temor eventual de caída en exportaciones y danías por la reposición de sanciones de Estados Unidos. Esto va a reducir el suministro ya en un mercado ajustado y ya empiezan algunas empresas a plantear el escenario de cancelar proyectos que tenían cerca a vinculación con Irán, lo que llevaría a un conflicto, pues de monetario financiero, ¿no? Por ese tema. O sea, ya no solo es un problema contra Irán, sino contra empresas globales que tienen inversiones cercanas o en Irán. Finalmente, Venezuela también está generando preocupación porque está continuamente bajando su producción. Es lo que tenemos en la información del Boletín Solo Negocios del día de hoy, 17 de mayo de 2018. Le agradecemos su atención. Buenas tardes. Gracias.